Hola, ¿estás escuchando? Te lo leo. En este podcast quiero compartir con vos mi pasión por la literatura. Cada episodio te acerca cuentos, relatos o poemas de todos los tiempos y latitudes, elegidos por el simple placer de haberlos disfrutado. Soy Andrea Butler y espero que este también sea tu lugar. Patio de tarde, de Julio Cortázar. A Toby le gusta ver pasar a la muchacha rubia por el patio. Levanta la cabeza y remueve un poco la cola, pero después se queda muy quieto, siguiendo con los ojos la fina sombra que a su vez va siguiendo a la muchacha rubia por las baldosas del patio. En la habitación hace fresco y Toby detesta el sol de la siesta. Ni siquiera le gusta que la gente ande levantada a esa hora, y la única excepción es la muchacha rubia. Para Toby, la muchacha rubia puede hacer lo que se le antoje. Remueve otra vez la cola, satisfecho de haberla visto, y suspira. Es simplemente feliz. La muchacha rubia ha pasado por el patio. Él la ha visto un instante. Ha seguido con sus grandes ojos avellanas la sombra en las baldosas. Tal vez la muchacha rubia vuelva a pasar. Toby suspira de nuevo. Sacude un momento la cabeza como para espantar una mosca. Mete el pincel en el tarro y sigue aplicando la cola a la madera terciada. La fe en el tercer mundo de Julio Cortázar A las 8 de la mañana, el padre Duncan, el padre Heriberto y el padre Luis empiezan a inflar el templo. Es decir, que están a la orilla de un río, o en un claro de selva, o en cualquier aldea, cuanto más tropical mejor, y con ayuda de la bomba instalada en el camión, empiezan a inflar el templo mientras los indios de los alrededores los contemplan desde lejos. Y más bien estupefactos, porque el templo, que al principio era como una vejiga aplastada, se empieza a enderezar, se redondea, se esponja. En lo alto aparecen tres ventanitas de plástico coloreado que vienen a ser los vitrales del templo. Y al final, salta una cruz en lo más alto. ¡Y ya está! ¡Plop! ¡Osana! Suena la bocina del camión a falta de campana. Los indios se acercan asombrados y respetuosos, y el padre Duncan los incita a entrar, mientras el padre Luis y el padre Heriberto los empujan, para que no cambien de idea. De manera que el servicio empieza apenas el padre Heriberto instala la mesita del altar, y dos o tres adornos con muchos colores, que por lo tanto tienen que ser extremadamente santos. Y el padre Duncan canta un cántico que los indios encuentran sumamente parecido a los validos de sus cabras, cuando un puma anda cerca. Y todo esto ocurre dentro de una atmósfera sumamente mística, y una nube de mosquitos atraídos por la novedad del templo. Y dura hasta que un indiecito, que se aburre, empieza a jugar con la pared del templo, es decir, que le clava un fierro nomás para ver cómo es eso que se infla, y obtiene exactamente lo contrario. El templo se desinfla precipitadamente, y en la confusión todo el mundo se agolpa buscando la salida, y el templo los envuelve, los aplasta, los cobija sin hacerles daño alguno, por supuesto, pero creando una confusión nada propicia a la doctrina. Máxime cuando los indios tienen amplia ocasión de escuchar la lluvia de coños y carajos que distribuyen los padres Heriberto y Luis, mientras se debaten debajo del templo, buscando la salida. Las líneas de la mano, Julio Cortázar De una carta tirada sobre la mesa, sale una línea que corre por la plancha de pino y baja por una pata. Basta mirar bien para descubrir que la línea continúa por el piso de parqué, remonta el muro, entra en una lámina que reproduce un cuadro de bouillet, dibuja la espalda de una mujer reclinada en un diván, y por fin escapa de la habitación por el techo, y desciende en la cadena del pararrayos hasta la calle. Ahí es difícil seguirla a causa del tránsito, pero con atención se la verá subir por la rueda del autobús estacionado en la esquina y que lleva al puerto. Allí baja por la media de nylon cristal de la pasajera más rubia, entra en el territorio hostil de las aduanas, rampa y repta y zigzaguea hasta el muelle mayor. Y allí, pero es difícil verla, solo las ratas la siguen para trepar a bordo. Sube al barco de turbinas sonoras, corre por las planchas de la cubierta de primera clase, salva con dificultad la escotilla mayor, y en una cabina, donde un hombre triste bebe coñac y escucha a la sirena de partida, remonta por la costura del pantalón, por el chaleco de punto, se desliza hasta el codo, y con un último esfuerzo, se guarece en la palma de la mano derecha, que en ese instante empieza a cerrarse sobre la culata de una pistola. En París, yo no sé, durante mucho tiempo, Mario Vargas Llosa había descrito la casa en que tú vivías en París, una casa de cierre que era alta y angosta como tú, adiborrada de libros, y con una especie de pizarrón lleno de lo insólito cotidiano que tú recortas de periódicos y revistas, de cosas que te llaman la atención y que tienes ahí un poco delante de tus ojos, ¿no? Sí, y donde suceden cosas muy curiosas, ¿ves? Que se refiere ya al mundo de lo fantástico. Me alegra que recuerdes eso, porque me trae una imagen muy, muy precisa. Sí, era una biblioteca que tenía una plancha de madera que la cerraba en uno de los lados, y era una madera muy fea, muy vasta, y entonces yo empecé así con tachuelas a fijar cosas que podían ser reproducciones de cuadros, tarjetas postales, dibujos de amigos, o algún dibujo que podía haber hecho yo y que me gustaba en ese momento. Los iba fijando así, y había, por ejemplo, una fotografía de Louis Armstrong tocando la trompeta, y tú sabes que es uno de mis dioses. Mis dioses están en la tierra, no en otro lado. Y había una serie de cosas que se habían ido así acumulando de lo alto hacia lo bajo, pero a lo largo de un año. Y una noche estaba yo leyendo y miré ese conjunto de cosas, y entonces, te aseguro que tuve miedo, porque vi lo siguiente. En lo alto, en una de las imágenes, que era un cuadro, me acuerdo muy bien, una pintura de Klimt, una de esas mujeres así muy lujosas, llenas de pectorales y joyas, un cuadro de Klimt, había una línea que bajaba por la figura, entonces esa línea se comunicaba directamente con, digamos, un programa de cine que yo había pegado ahí, y la línea continuaba sinuosamente de lo alto hasta el suelo, sin una sola interrupción. Ahora, espero que me crea, Joaquín, porque es absolutamente exacto, y la tontería fue que no hice una foto, pero finalmente, para que una foto, la foto no hubiera hecho más que dar una prueba material de la cosa. Pero tú comprendes haber estado pegando al azar durante un año montones de cosas, y luego encontrar una línea conductora que pasa, que pasa por el perfil de un personaje que baja por un paisaje, por una casa, se desliza por un prado, y entra en la foto de Armstrong tocando la trompeta, y pasa por su brazo, y sigue. Bueno, ahí tienes una de las pruebas de que el sentimiento de lo fantástico para mí no se puede explicar lógicamente. Está y se acabó, y no hay más que hablar. Peripecias del agua de Julio Cortázar Basta conocerla un poco para comprender que el agua está cansada de ser un líquido. La prueba es que apenas se le presenta la oportunidad, se convierte en hielo o en vapor. Pero tampoco eso la satisface. El vapor se pierde en absurdas divagaciones, y el hielo es torpe y tosco. Se planta donde puede y en general solo sirve para dar vivacidad a los pingüinos y a los gin tonic. Por eso el agua elige delicadamente la nieve, que la alienta en su más secreta esperanza, la de fijar para sí misma las formas de todo lo que no es agua. Las casas, los prados, las montañas, los árboles. Pienso que deberíamos ayudar a la nieve en su reiterada pero efímera batalla. Y que para eso habría que escoger un árbol nevado, un negro esqueleto sobre cuyos brazos incontables baja a establecerse la blanca réplica perfecta. No es fácil, pero si en previsión de la nevada acerráramos el tronco de manera que el árbol se mantuviera en pie sin saber que ya está muerto, como el mandarín memorablemente decapitado por un verdugo sutil, bastaría esperar a que la nieve repitiera el árbol en todos sus detalles y entonces retirarlo a un lado sin la menor sacudida en un leve y perfecto desplazamiento. No creo que la gravedad deshiciera el albo castillo de naipes. Todo ocurriría como en una suspensión de lo vulgar y lo rutinario. En un tiempo indefinible, un árbol de nieve sostendría el realizado sueño del agua. Quizá le tocara a un pájaro destruirlo o el primer sol de la mañana lo empujara hacia la nada con un dedo tibio. Son experiencias que habría que intentar para que el agua esté contenta y vuelva a llenarnos jarras y vasos con esa resoplante alegría que por ahora solo guarda para los niños y los gorriones. Si te gustó este audio, suscríbete. Es fácil y rápido. Tocá el botón rojo que aparece acá abajo. También podés compartirlo. Así nos ayudás a llegar a más personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!